La recién casada Demet Özdemir, que está de luna de miel después de casarse con Oguzán Kos, comparte muchas cosas en su cuenta de redes sociales. Demet Özdemir, de cuyo vestido de novia se ha hablado durante días, perdió la millonaria oferta publicitaria de la actriz Burku Biricik. Quienes escucharon el número no podían creer lo que escuchaban. Millones de millones de publicidad empujada. Si bien la boda de Demet Özdemir Oguzán Kos estuvo entre las bodas más comentadas del año, el vestido de novia de Özdemir también cayó en el lenguaje de las redes sociales durante días. Özdemir, que lució tres vestidos de novia en la boda, recibió una nota negativa por parte de sus seguidores. Respondió expresando su pesar por las críticas hechas en su contra. Las ofertas publicitarias para la nueva novia comenzaron a llegar. Ha llegado la propuesta de Demet Özdemir. Demet Özdemir, a quien se le envió una oferta para ser una cara publicitaria del banco, no pudo estar de acuerdo con la oferta, y el banco se la llevó a Burku Biricik. Según las denuncias, Demet Özdemir pidió 6,5 millones de liras al banco. El banco, que encontró mucho la oferta, acordó otro nombre. La oferta a la bella actriz Burku Biricik fue aceptada por la actriz. Acuerdo a 4,5 millones de lira. La bella actriz Burku Biricik, que se ganó la admiración de todos con su actuación en la serie Guerlinde Glass, acordó con el banco 4,5 millones de liras. Burku Biricik será la cara publicitaria del banco, en sustitución de Demet Özdemir. Las tomas publicitarias del banco, que coincidieron con el simpatizante del jugador, se realizarán en los próximos días. Entre las informaciones recibidas se encuentra que las partes se dieron la mano por 4,5 millones de liras. La intención de Demet, el destino de Burku. Buena suerte, buena suerte. Por favor, no olvides suscribirte a mi canal para más.